Hola que tal amigos de Rocky te lo cuenta, yo soy Rocky Rodríguez en este canal preferido por todos ustedes que se llama comunicate mejor y en este espacio que se llama Rocky te lo cuenta con algo increíblemente estúpido con una de las cosas más increíblemente tontas con las que ha salido el señor Miguel Polo Polo un influencer por ahí que sale en Twitter y en Instagram y en otras redes más muchas veces haciendo el ridículo y hoy le vamos a mostrar el ridículo más grande que ha cometido hasta el momento y también el atentado que ha hecho contra una de las ciudades más hermosas y con la gente más linda como lo son los Zavarios y de su ciudad Santa Marta el señor Polo Polo desde hoy realmente yo este servidor Rocky Rodríguez te declaro persona no grata mi querido Miguel para Santa Marta allá no te queremos y menos si nos vienes a mostrar como mascotas de circo y a exponer nuestros problemas ante Colombia si con fines electoreros con fines electorales para favorecer a tu gente pero no para solucionar nuestros problemas de agua de inseguridad o de los que existan porque en todas las ciudades de Colombia hay problemas habidos y por haber gasto tu arreinismo mi querido amigo y suerte compañero de la Samaria vete de una vez y ve a bañarte a tus playas de Tolú que es el mensaje inicial que te damos aquí en Rocky te lo cuenta y ahora ustedes van a saber por qué de una vez se los voy a contar por el video con el que salió a las últimas horas este señor dice que denunciando cosas que suceden en Santa Marta y entre esas la falta de agua potable y también el mal manejo de las aguas negras señor Polo Polo muy bien esa publicidad que usted está realizando negativa de la ciudad pero hay que decirle hay que aclararle mi querido amigo que usted realmente en este video no está mostrando nada nuevo es algo que no hace ni 5 ni 10 ni 20 años está pasando ni tampoco en la izquierda es la culpable pero veamos veamos un pedacito del video para que ustedes vean la malicia la cenicia el daño que quiere hacer a la ciudad de Santa Marta y también a nuestros habitantes con este video sucio este video realmente desastroso en contra de Carlos Caicedo que es el que manda en la ciudad y con su gente desde hace 10 años y no pertenece precisamente al grupo político ni a la ideología de este señor denominado Polo Polo el influencer de moda será de mondaje nada no hay agua no me he bañado tengo la chucha sucia no me he bañado estoy aquí de onda sin lavar los platos y ni nada sin nada oiga así arranca el famoso video de Polo Polo donde la gente el pueblo gente estúpida que se prestó para salir ahí gente misma de la tierra del terruño para hacerse famoso serán porque este señor Polo Polo con los pelagatos que tiene por ahí hace más bulla que una orquesta de ratones pero bueno de todas maneras este señor Polo Polo arranca su video de esta manera dice que denunciando la falta de agua y mostrando las quejas de la gente de la bahía Magdalena es un ejemplo de lo que sería en el futuro una Colombia oiga Magdazueda de una vez nos va tratando de país de dictador de un país que está en sus últimas consecuencias supuestamente el Magdalena está como Venezuela según él que ni siquiera ha llegado a la raya para Guachón y no sabe ni cómo es Venezuela y está comparándonos con Venezuela ahí comienzan las ofensas de este señor Miguel Polo Polo y se darán cuenta poco a poco con el video lo desastroso que hizo este señor Miguel Polo Polo por debajeando nuestro departamento y también poniéndonos de ejemplo como mascotas de circo una vez más para que Colombia supuestamente sepa lo mal que trabaja a la izquierda y poniéndonos de ejemplo pero no para arreglar nuestros problemas sigamos ¿Cuáles serán esos 30 ríos de los que habla Miguel Polo Polo? que sepamos solamente está el río Manzanares, el río Bonda que es el mismo río Manzanares, el río Gaira, la quebrada, Tamacay por ahí, unas quebraditas por un lado del Perehuétano y tres, dos más quebraditas pero señor Polo Polo usted creo que se está equivocando los 30 ríos de los que usted se refiere quedan a más de 100 kilómetros de distancia con el río Piedras y no han podido ni siquiera los antecesores del señor Caicedo no pudieron traer agua del río Piedras y el otro proyecto que hay es el proyecto del río Magdalena que tampoco ha podido solucionar el proyecto el problema de agua potable entonces no se viene la jeta diciendo que 30 ríos tenemos alrededor de la ciudad y por eso es fácil llevar el agua a Santa Marta y si hubiese si fue tan fácil entonces por qué no lo hizo la gente que supuestamente usted prácticamente está defendiendo que me imagino que es bueno que le pagaron el pasaje, a ver sigamos con el video después de una década, diez años de encarga el poder echándole las culpas a los de antes no ha sido capaz de llevar el agua a las plumas y a los gritos de los hombres vea señor, aquí si se le echan las culpas a los de antes tenemos que empezar por su, ese ídolo que usted tiene que le llaman el Talibán, ese vive diciendo que Petro, perdón que Santos es el culpable de todas sus desgracias entonces no diga que Caicedo le está echando el culpable a los demás, es real y ahora se lo puede demostrar mi querido amigo, sigamos con el video en cambio estas son las aguas que Carlos Caicedo y su hermana han puesto a correr por los barrios de Santa Marta durante sus tres gobiernos alternativos sus tres gobiernos alternativos, mire como ahonda en el tema de la izquierda de que Colombia si va a estar en manos de Petro va a estar así como Santa Marta según él y eso es definitivamente una campaña de desprestigio, de meter odio a los demás, de cogerle fobia a las personas que piensen diferente y de no aceptar las buenas obras que ha hecho el señor Carlos Caicedo del frente de la ciudad de Santa Marta desde hace 10 años mi querido Polo, te voy a contar algo, como dice mi amigo el yo en rollo, porque de verdad no vale la pena ver este video que de verdad es una cosa degradante y vamos a ver un poquito más, a ver que otra cosa bárbara sale aquí que los únicos indicadores que van en aumento en la administración de Carlos Caicedo son los domicilios, pobreza y desempleo hace 10 años Caicedo se subió al poder con la señor Polo, Polo, desempleo y en toda Colombia, usted por qué se desempeña en temas que realmente no tienen nada que ver usted en vez de aportar, está negándole la posibilidad a la gente de una buena vitrina que usted debe aportar siendo una persona supuestamente influencer, demuestre lo bueno también de Santa Marta porque tiene que meterse en temas de desempleo y en toda Colombia lo que hay, o lo que menos hay es trabajo promesa de darle una solución definitiva al problema de desabastecimiento de agua en la ciudad de Santa Marta bueno Uribe prometió también acabar con la guerrilla y usted no quiere fiesta con el viejo del sombrerón pasaron 20 años, ya van 20 años y vivimos y no se ha acabado la guerrilla, 20 años y no se ha acabado el desempleo en Colombia 20 años y seguimos con un problema, entonces qué es lo que usted defiende señor Miguel Polo Polo, yo le voy a decir la verdad Miguel Polo Polo antes de hablar de una ciudad que no conoce, antes de hablar de un pueblo que no sabe usted cómo piensa y su idiosincrasia es desconocida para usted entonces le voy a decir, mi querido Miguel este señor que habla aquí, este cucho que podría ser su papá duró 32 años viviendo en Santa Marta porque realmente yo nací en Barranquilla para los que no saben pero toda la vida viví en Santa Marta, estudié en los colegios de Santa Marta me va a llamar todos los días en la playa de Santa Marta y como dice el yo de arroyo, mi querido amigo, antes de seguir le voy a decir que yo quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra de la historia nuestra caballero, y dice así bueno, entonces vamos a hacer un viaje así como Marty McFly y en Volver al Futuro esta es la ciudad de Santa Marta, mis queridos amigos y les voy a contar lo siguiente los problemas del agua de Santa Marta no son de este siglo ni siquiera, son desde hace 60 años cuando nuestra hermosa ciudad de Bastidas era una ciudad que pertenecía a los clanes de siempre a los mismos de siempre los Dávila, los Diagrado, los Vive, los Dangón, los Lakutir y toda esa tracamanada de políticos tradicionales que ellos nunca le vieron a esta ciudad realmente como un porvenir futuro o de pronto un futuro halagüeño y entonces la trataban como una finca como una verdadera finca para ellos desde que la creó Rodrigo de Bastidas la fundó en 1525 el problema del agua es algo que no se ha solucionado porque no ha habido voluntad política desde hace 60 años no es porque Caicedo no la ha podido llevar, mi querido Polo y el tema de las aguas negras, como puede ver es una ciudad que se manejó así, como un pueblito y el alcantarillado pluvial simplemente existía era en el centro de la ciudad en la medida que fueron pasando los años la ciudad fue creciendo y no se preocuparon esos gobernantes en mejorar el tema o más bien de incluir en la ciudad en un plan de aguas negras que pudiera recoger el alcantarillado pluvial en todos los sectores que se iban construyendo y por eso la ciudad se inunda en los barrios por eso se ven ciertos arroyos y ciertas inundaciones acuérdate que estamos al nivel del mar, señor Polo y por eso las aguas negras se rebosan en el centro porque no saben de la cantidad de agua que te está llegando al centro de los otros sectores de la ciudad por no haber alcantarillado pluvial de verdad acorde a este siglo entonces por eso se rebosan las aguas negras mi querido Polo no es porque Caicedo coja y levante a Totuma hay aguas negras y a ensuciar toda la ciudad o a inundarla con agua de honda mierda como dice usted señor Polo esa es la historia de la ciudad no ha habido voluntad política y esos políticos que usted defiende esos que usted defiende que parece que usted viaja a Santa Marta por cuenta de ellos al parecer esos políticos que usted defiende que son los mismos de siempre los que nos tienen nos han fregado que están todos condenados todos implicados en cuestiones de corrupción como este Trino Luna que fue gobernador del departamento de Magdalena y fue socio principal de los Paracos este el último Juan Pablo Díaz Granado antes de que entrara Caicedo fue alcalde y también es otro corrupto solapado corrupto solapado y también un univista de carta cabal hasta hace poco estuvo en el Ministerio del Interior el cual renunció hace pocas horas y así podemos seguir recorriendo toda esa otra camarada de políticos que usted añora que vuelvan al poder como estos como los Cotes que estuvieron en la gobernación hasta hace poco y también están investigados y sancionados por la Procuraduría y por supuesto señores como Chico Zúñiga el esposo de la antigua gobernadora de la que salió hace poco que también estuvo condenado por Paraco por relaciones con Hernán Giraldo y con demás paramilitares en la ciudad de Santa Marta estos son los políticos que usted añora que vuelvan a la ciudad de Santa Marta que usted quiera que dominen otra vez o que usted cree que van a ponerle el agua a Santa Marta sin saber por donde le entra el agua al coco mi querido amigo así que antes de hablar documéntese de la historia de una ciudad tan sufrida como Santa Marta y que estos señores estos señores que vemos aquí no van a solucionar nada porque tuvieron toda la vida para solucionar el problema en el distrito de Santa Marta así que mi querido Polo antes de hablar cállese la boca mejor piense dése cuenta que realmente no estamos para estar aquí con guerras de ideología sino de realidades y de darle la oportunidad a los que no han podido gobernar entonces no es más de ahí de verdad no quiero dedicarle más tiempo usted dice un dicho que el que anda con pelado amanece cagado ¿o cómo dice el pibe? esas vainas con las que usted sale son puras vainas de puro pelado marica porque tenía puro pelado marica ahí puro pelado marica así como dice el pibe esas vainas con las que usted sale realmente independientemente de su inclinación sexual a mí no me importa si le gusta la arepa o el chorizo pero realmente esas vainas con las que usted sale son así como como dice el pibe con el derrama que no se equivoca puro pelado marica porque tenía puro marica ahí Puro pelado marica Más que hacerle Una crítica a este badulaque Llamado Polo Polo Quería hacerle un homenaje a nuestra ciudad de Santa Marta Con esta música sabrosa Cualquier guerrero de Esparta A su Santa Marta se puso a cuidar Santa, Santa, Santa Marta Me duele señor Polo Y lo que más duele Es que la prensa de Santa Marta Que se las tira de muy importante Como los que ya sabemos por ahí Un día esto lo voy a decir con nombre propio Ya no tengo tiempo hoy Prácticamente le están celebrando Las estupideces a este pelador Que salió ahí de la nada Así que mis queridos amigos Yo, yo con esta molestia que tiendo Como soy, como soy lo que soy Marinera ciudad yo te quiero Y por eso le hicimos este homenaje a la ciudad Que hay que respetar señor Polo Polo Y la gente de Santa Marta Hay que hacer respetar nuestra ciudad De gente como esta No grato hay que decirle Así de nombrarlo públicamente Señor Polo Polo No eres grato en la ciudad de Santa Marta No eres bienvenido Por allá no te asomes Por allá no vayas más Y como dijo Quirito Méndez Buenas señores Esto se acabó Así que nos vemos Yo soy Rocky Rodríguez Esto fue Rocky te lo cuenta Por aquí estaremos más tardes Más tarde Así que no se nos pierdan De la sintonía Y Chao